En Barrabés, hemos estado testeando la nueva línea de productos específicos para barrancos de la marca Edelrit. A la hora de rediseñar su gama, Edelrit ha decidido que menos es más. En una actividad como es la de barrancos, en la que los roces y pasos estrechos son inevitables y en las que las situaciones acuáticas son la norma, las mejoras en los materiales tienen que venir por la depuración sin pérdida de prestaciones y no en el añadido. El arnés Irupu es un básico perfecto al que no le falta nada y no le sobra nada. Se ha conseguido limitar el peso con protector completo de parte trasera a 600 gramos. Es cómodo, eficaz, protege perfectamente, da mucha libertad de movimientos. Sus cintas son cómodas, especialmente la trasera, algo más protectora de lo habitual, pero sin aumentar volumen, lo que le permite manejarse perfectamente en pasos estrechos y complejos. En cualquier caso, si alguien quiere un arnés más minimalista, puede extraer el cinturón trasero dejando cintura pura. La protección trasera es extraíble y reemplazable, lo que alarga la vida útil del arnés, que además lleva cosido completo de seguridad, refuerzos en los puntos de amarre y hebillas con bloqueo. Lleva dos portamateriales y un portacuchillo de cuerda en la pernera, algo fundamental para la seguridad en zonas acuáticas. Está especialmente diseñado para la nueva navaja Rescue Canyoning Knife, con empuñadura anatómica, sierra de acero inoxidable y punta redonda para evitar accidentes. Corta cuerdas y cintas con mucha facilidad. Otro producto depurado es la mochila Canyon Airbag de 45 kilos, otro básico de peso contenido sin que por ello se penalice la resistencia, con su tejido muy resistente al desgaste y abrasión. Su forma es perfecta para una mochila de esta capacidad, resulta fácil de transportar por los pasos y los tirantes de EVA nos ayudan en la comodidad a la hora de cargar mucho peso. Son unos productos básicos pero de alta eficacia, que debido a su diseño y limpieza nos evitarán problemas en lugares que pueden complicarse, como los pasos estrechos y acuáticos de los barrancos. Gracias por ver el video.